de la noticia que ha causado revuelo en las últimas cuarenta ocho horas es la detención de don Antonio Parada, principal investigado en el caso ítem fantasma. Se dio en Corumbá, nada menos que en la frontera con Brasil, donde hay sin duda alguna muchas irregularidades cometidas por este señor Parada que debe rendir cuentas a la justicia boliviana. Pero también hace unas horas la esposa del implicado en el caso ítem fantasma, doña Mary Balcazar, que es esposa de Julio César Herbas, ex funcionario de la alcaldía, ha sido enviada con detención preventiva al penal de Palma Sola por cuatro meses. Ustedes recordarán de que según la relación de los hechos, ella era la encargada de abrir las cuentas bancarias, aprovechando que trabajaba en la cooperativa de Jesús Nazareno para gestionar los contratos irregulares en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Así estamos en Santa Cruz, se afecta la institucionalidad cruceña y hay movilización también de parte de los cívicos en defensa de las instituciones del departamento. Hoy por ello vamos a analizar este tema, aprovechando que también ha sido ex cívico de la provincia Germán Much, don Antonio Tudela en su programa Al Punto. Buenas tardes, Antonio, ¿Cómo está usted? Querido Hilton, saludarte y a quienes nos siguen, decirle que hemos estado esperando pacientemente la participación del ingeniero Mamén Savera, que por el momento, bueno, es un tipo muy ocupado, esta vez la coyuntura política que existe en el municipio de Santa Cruz, y bueno, pues, este, su asistente nos ha estado pidiendo que por favor tengamos un poco de paciencia, pero como tenemos que ser responsables con la gente que nos ve, entonces, este, vamos a continuar, pues, nomás, este, querido Hilton, decirte que viendo el tema de del apresamiento al señor Parada, para mí, para mí personalmente, lo veo medio raro que este señor que tenga todas las condiciones y que hace varios meses que que él había fugado prácticamente de del país, se lo pide ahí en Columbá, pues, ¿No? Prácticamente a cuatro kilómetros de la frontera con el Brasil, y de que ¿Cómo cómo te podría decir? Sencillamente, se lo encuentra y él vaya todavía a la boca del lobo, que es a la policía federal, a pedir una documentación, seguramente él dirá, pues, que él estaba pidiendo residencia, pero bueno, para mí es extraño. Ahora, la corrupción en los municipios, tanto en el de Santa Cruz, como en cualquier otro del país, no es, pues, novedad. O sea, son estos tipos vivillos que al final terminás palmeándole la espalda porque vos no sabés los monstruos que se convierten, y mucha gente dice, no, buena gente, no puede ser buena gente quien se roba, pues, nuestros recursos, Hilton. La justicia, esperemos que tenga toda la imparcialidad del mundo para poder juzgar a esta persona, pero también a quien no tenga absolutamente nada, pero nada que ver, este, que no se mida, pues, con la misma. Ahora, hemos estado viendo de que de repente es una cuestión de intimidación por parte de las autoridades que a cualquiera que medio estornuda, ya lo están citando y lo están cautelando. Vemos que verdaderamente muy pocos peces gordos de la corrupción del municipio de Santa Cruz de la Sierra, están ahorita, este, aguardando, digamos, algún tipo de de sanción, ¿no? Esto va para largo, vos lo sabés jurídicamente, la chicanería jurídica es lo que va a suceder, ¿no? Estamos acostumbrados ahí. La feña legal se se va a hacer. Usted como ex cívico de la provincia de Germán Busch, Antonio, ¿cómo observa el hecho de que se esté afectando a la institucionalidad cruceña en este momento, este caso, sumado a otros que ya se pedía venir, están instituciones como Zahuapac, instituciones, por ejemplo, entidades financieras muy importantes, en algún momento se habló también hasta de la CRE, comité cívico, ¿cómo ve usted como ex cívico esta situación? ¿Te podría decir, hermano, de que si hacemos un análisis profundo de todo esto, la institución, pues, no tiene la culpa de que estos delincuentes hagan lo que les la gana, pues? O sea, ¿por qué tenés que culpar a la institución? Yo veo que gran parte de la pelea política ahorita que existe en el país, de la oposición y el oficialismo, es, de repente, el Estado o el gobierno nacional, lo ve como una forma política de acallar a la institucionalidad cruceña queriendo brincarle, pues, a su cooperativa, y eso no lo veo bien, digamos, porque si tanto se dice que se ha ganado con el cincuenta y tanto por ciento de la votación, entonces, cincuenta y tanto por ciento del pueblo boliviano confió en este gobierno, pero no para que los esté persiguiendo a unos cuantos, digamos, ¿no? Porque nosotros nos sentimos representados, porque pagamos luz, pagamos agua, pagamos teléfono, y un sinfín de cosas, que son lo que ha hecho crecer a Santa Cruz, han sido, pues, nuestras cooperativas, querramos o no, ahora, de que una, un grupo reducido de delincuentes, o sea, se aprovechen del trabajo para meterle la mano, digamos, al municipio de Santa Cruz, o sea, es medio raro, y no te olvidéis de que si te das cuenta, la mayoría de esos tipos que han hecho eso, son personas que se conocían de grupos reducidos, de sectores reducidos, de círculos reducidos, y todo, o sea, ¿cómo de un rato a otro estos tipos han podido llegar ahí? ¿Alguien los ha tenido que meter bajo la influencia de quién? ¿Quién los llamó? ¿Quién los invitó? ¿Quién los, quién los, cómo te diré, quién los puso ahí? ¿Quiénes han sido sus padrinos políticos? Porque todo es política, querrá o no, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Quién ha puesto la cara por vos? Lamentablemente es así, y lo que más duele, querido Hilton, es que gran mayoría, un 80% profesionales jóvenes, con un gran, gran futuro, para desarrollar no solamente este departamento, sino este país. Así estamos en, no solamente Santa Cruz, sino Bolivia, hay otros hechos que están marcando agenda en la actividad tanto política y económica, en las últimas horas también ha caído el, el capo, como se le llaman, el exar antidroga, y muy ha llegado a don Evo Morales, bueno, tendrá que responder a la justicia, el país huele a corrupción y droga, en otras palabras, Antonio, ¿cuál es usted este caso de Bolivia? Pues mira vos, te levantás o abrí los ojos y prendes la la tele o escuchás la radio, si no es el tema de cuántos se murieron, es el tema de corrupción con narcotráfico, sinceramente no hay más, aquí la gente, aquí la gente por ejemplo en los barrios se están muriendo por falta, por falta de asistencia médica, si la gente aquí se ha estado salvando de esta epidemia, esta pandemia, es porque hay muchas personas que no entran en las cifras del CEDE, ni de, ni de la alcaldía, ni de la gobernación, ni del gobierno, que se han curado, yo, yo por ejemplo, yo soy un ejemplo, porque yo tuve COVID dos veces, y y gracias a Dios he salido bien, y no sé, pues no tengo nada en contra de los antivacunas, pero yo me he vacunado con la tercera dosis, gracias a Dios, no he tenido los síntomas, ni he sido internado, y muchas personas en mi familia también han sucedido eso, y por eso yo, por lo menos, Antonio Tudela, recomiendo que la gente se vacuna. Entonces, cuando nosotros vemos que hay tipos que deberían estar cuidándonos, y más bien son los que se dedican a hacer mafias para que nosotros nos sintamos desprotegidos, porque ahí está, digamos, cuando, cuando se hacen grupos así de los narcotraficantes, qué sé yo, y sin ir muy lejos, en un balneario el otro día, la temática de, 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 del narcotráfico, es porque ya se haya tan normal que aparezcan unos, unos señores con una metralleta, y no sé qué, esas para jugar, y, y que nosotros, este, tengamos que, que soscabar, digamos, esos tipos, prácticamente estamos perdiendo los valores, pero más que cualquier cosa, estamos perdiendo el miedo, que es normal ver que de, afuera de un boliche, le tiren no sé cuántos tiros a un tipo en la cabeza y se muera adelante mucha gente, y más bien sea para memes de las redes sociales, porque ya perdemos el miedo prácticamente, estamos acostumbrados, y ojalá, no sea fácil, y ojalá no nos reacostumbremos a vivir así, porque en México comenzó a decir, pues, el tomó, pero ¿quiénes tienen la culpa? Podrás decir las autoridades, la culpa la tenemos nosotros, pero si la tenemos nosotros, que no podemos decirle absolutamente nada a nadie, porque si vos le decís algo a alguien, ya retengo, o sea, es tan sencillo ahorita, es tan sencillo ganarte enemistades, y la política está dominando este país, increíble, si se, si se había planificado, metesle miedo al ciudadano, lo están consiguiendo, metesle miedo en el tema político, porque no podés, yo he visto amigos, que a veces cuando te quieren mostrar un meme medio se agachan y así de un lado te lo muestran como escondiéndose, no sé de qué, con miedo la gente, ya oye, pero sin embargo vos salís a la esquina y pasa un auto blanco, una moto y te encañonan, te quitan tu celular, te quitan tu mochila, lamentablemente no estamos viviendo, estamos sobreviviendo a la delincuencia aquí. Así Antonio, bueno, seguimos esperando el enlace con el concejal Mamén Saavedra, bueno, este, no es, no es posible todavía, él sigue muy de cerca la fiscalización de los ítems fantasma, pero no obstante vamos a seguir hablando de otros temas que marcan agenda en Bolivia, en Santa Cruz particularmente, y el hecho referido precisamente a lo que es la actividad económica, que el tema, por ejemplo, de la frontera con Brasil y lo que viene a ser el proyecto siderúrgico del Mutum, que da mucho que hablar, hay muchas irregularidades que se cometen en la empresa siderúrgica y bueno, habrá que esperar cuál es el desenlace en los próximos días que se pueda dar. Muchos dicen de que hay avance en la ejecución de obras, en cuarenta, cincuenta por ciento, sin embargo, la realidad es otra, y el gobierno está manejando de que va a ser cuantiosas inversiones este año, que está enmarcado en el presupuesto general del Estado, precisamente el proyecto, pero bueno, ese no es el único año que se habla, se lo prometen, ya viene de hace una década, y el Mutum sigue para muchos durmiendo, no es como se lo pinta, la verdad es otra. Antonio, ¿usted qué piensa del proyecto Mutum? ¿Cómo estamos? Vuelvo a acuñar una frase muy conocida que dice que el Mutum no es el gigante dormido, los dormidos somos nosotros, ese es el gran problema, porque mira vos, yo escuchaba un audio hace dos días de alguien que me criticaba, y yo estoy afuera de la siderúrgica, porque aparte de ser cívico, he sido director de la siderúrgica durante cuatro años y medio, y yo he hecho pues mi trabajo, ahí está, que corroboran, pues no te olvidé de que en el directorio son siete directores, no uno, pero sin embargo, cuando le pelan en algo, dicen que he sido yo el culpable, yo no tengo ya, pues vela en este entierro hace mucho tiempo, ¿no? Pero siempre estoy criticando, y he conversado casi con todos los presidentes de la siderúrgica, con el único que no, no hablé cuando era presidente, güey, con el señor Moreno, pero hablábamos cuando él no era presidente, y he hablado con todos, y hablábamos de grandes proyectos, grandes planes, y qué sé yo, pero llegan allá, yo no sé qué pasa, se olvidan, se hacen, cambian, cambian radicalmente, radicalmente cambian. ¿Usted cree que hay avances de cuarenta por ciento, más del cuarenta y cinco por ciento, como lo dicen las autoridades, y el propio presidente de la ISM, yo particularmente no lo creo, porque lo he dicho. Decía un amigo, dice un chino que no toca piano, no tecleo, o sea, es raro, y es complicado, y parece hasta humorístico, de que sale pues el señor presidente interino, hablando un montón de cosas, pero, ¿quién sabe si es verdad lo que está pasando? Porque él muestra lo que a él le conviene, no lo que nosotros en realidad queremos saber, ¿ya? Quienes, vos, como periodista, y que recientemente has estado allá, ¿sabés, querido hermano, de que las cosas no son como las están pintando? ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha perjudicado, porque hay un presidente interino preso de todingo del montón, que deberían haber muchos que han sido delincuentes presos, y solamente hay uno hasta ahorita. ¿Será que es correcto lo que se ha hecho? O sea, ¿será que es correcto lo que se está haciendo? ¿Será que las autoridades, que tanto critican cuando no son autoridades, y ahorita cuando son, se han quedado ciegos, porque más fácil es taparse los ojos, porque dice que peor ciego es el que no quiere ver, pero peor cómplice es el que se queda en silencio, y aquí nadie dice nada. Tenemos un director de la cirúrgica de la gobernación, no lo escucho, tenemos un asambleísta departamental que es director, no lo escucho, tenemos un director que es el municipio de Puerto Suárez, no los escucho, que deberían ser por la región, por el departamento, deberían ser los que salen a a reclamar, pero ahí está lo que yo creo, ¿no? Este Hilton, acaba de entrar el ingeniero. Perfecto, enseguida lo vamos a tener, vamos a esperar en el enlace correspondiente. Consejal Mamén Sabera, ¿me escucha? Sí, buen día, ¿cómo le va? Lo escucho. ¿Cómo está, consejal? Un placer tenerlo acá, pese a que ya estamos prácticamente la recta final de este programa, no obstante, quisiéramos saber cuáles son las últimas noticias en relación a la fiscalización que usted hace como concejal en el tema de ítem fantasma, últimamente, en las últimas horas, la esposa del implicado en el caso ha sido enviada a la cárcel, don Antonio Parada, principal investigado en este caso, también fue detenido en la frontera con Corumbá. ¿Cuál es el accionar de usted en este caso y cómo ver la fiscalización? Bueno, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es tratar de ayudar en lo que se pueda para que la información pueda fluir o pueda llegar a donde corresponde. Todo esto ha salido del gobierno municipal, entonces es el gobierno municipal donde están todos los elementos como para poder esclarecer este hecho. El día de ayer hemos conocido que habrían encontrado esta gente la forma de que esa plata robada les dé ganancia. Habían habían instituido una especie de casa de préstamos, llamémoslo así, o sea, ellos prestaban la plata proveniente de los ítems fantasma y cobraban intereses altísimos sobre ella, 5, 6, 8% mensual. En ese sentido ya se han identificado préstamos por más de 6 mil dólares, 70 mil, 80 mil, que se les daba a funcionarios municipales y a ciudadanos que necesitaban estos recursos. Ponían en garantía a sus casas, a sus vehículos, otros ciudadanos funcionarios, su sueldo y habían débitos automáticos o descuentos automáticos de los pagos que se les hacían. Entonces, esto es como que es un pulpo, ¿no? Los ítems fantasma es la cabeza y se van abriendo tentáculos con contrataciones irregulares también que no cumplían los perfiles. También ahora vemos el tema de créditos fantasma. Es decir, no deja de sorprendernos la la osadía que tuvieron en la anterior gestión a los niveles de corrupción que llegaron. Ellos tenían una sensación de impunidad absoluta, ellos creían que no les iba a pasar nada y eso los hizo cometer una serie de abusos contra nuestra ciudad. Lamentablemente, en el pasado, reciente, en la anterior gestión, lo que se denunciaba quedaba en nada. No fue un tema de falta de denuncias que hubo, sino fue un exceso de protección que les dio esa sensación de impunidad y los llevó a cometer una serie de abusos que ahora nos estamos enterando la magnitud de todo esto. Y es lo que siempre hemos dicho. Nosotros, los cruceños, lo que queremos es que esto se esclarezca, que los responsables vayan ante la justicia, que se sienta un precedente y, sobre todo, ver la posibilidad también de recuperar algo de la plata que se roban. Yo le agradezco por la atención. Lamentablemente, el tiempo es a veces el enemigo de los programas. Ojalá que para la próxima podamos estar un poco mejor conectados y, bueno, le deseamos lo mejor de los éxitos en sus funciones y que siga teniendo esa fiscalización en aras del bien del departamento, concejal. No, yo les agradezco muchísimo. Les pido mil disculpas por el atraso, porque ha sido mi culpa, pero tenía un tema del, tuve acompañado al pediatra, a mi niño, entonces nos atrasamos. Mil disculpas y para la próxima no vamos a tener más tiempo. Bueno, agradecerle al ingeniero Savera, sabemos que su agenda es muy apretada. Quedaron algunas preguntas, pues, ¿no? Querido Hilton, en el tintero, como se dice. Una de ellas, no sé si estás de acuerdo conmigo, que vía que el alcalde Johnny Fernández va a empezar a sacar los cordones que hay en el primer anillo, eso que se ha gastado un montón de plata, o sea, y no se lo puede sacar nomás, pues, tenés que picarlo y eso está con cemento, con fierro. ¿Cuánto habrán costado? Yo creo que mínimamente debe costar entre unos 200 o 300 bolivianos, si no es más, pues, cuando cuando el tema municipal es de corrupción, se inflan los precios. Pero yo creo, ¿no? Creo, por lo menos en mi percepción, que lo que se debería hacer para cerrar este tema, este, yo quería proponerle eso al, al, al concejal Saavedra, pero no se va a poder, pues, ¿no? Lamentablemente. Entonces, de que en vez que se lo saque esos cordones donde está el, el VTR o BRT, que se lo deje, y que esa vía sea exclusivamente para los vehículos particulares. Entonces, la otra vía, que sea para el servicio público, tanto micro como, como, tanto los micro como los taxis. Porque, imagínate vos, van sacándolo los, los cordones, y cuando acordemos también las paradas se van a deshacer, porque ahorita la gente reclama que solamente hay dos buses, y ¿dónde están los otros 30? Se han desaparecido, ¿será que son fantasmas? ¿No? Y nosotros, eh, como, como se ha puesto de moda esa palabra fantasma, y vi a un meme que decía, cuando se enferme un funcionario fantasma del municipio de Puerto Suárez, que se lo lleven en una ambulancia fantasma del municipio de, me he hecho, del, del departamento de Potosí. Parece broma, pero ahí está, pues, en esto estamos, digamos, y en todos los estamentos de, no solamente del gobierno nacional, sino de los departamentales y de los municipales. Usted cree que no hay fantasmas en todos, pero en nuestro pueblo, digamos, que son chicos, ¿no? Ahí sí que aparecen los fantasmas, porque el monte te tapa, y, y, y prácticamente a una cuadra de la plaza está saliendo a cazar, porque nunca ha habido seguridad ciudadana. Vamos a ver una investigación especial de ese tema del BRT la próxima semana, es una promesa, porque, bueno, serán los planificadores urbanos los que tengan la última palabra, para eso están los arquitectos, y bueno, con el municipio tendrán que coordinar y hacer algo bueno por esta tierra, porque no es posible que se gasten ingentes millones de dólares, y luego desaparezcan de la noche a la luz. No es posible, pero es lo que se hace, ¿no? Otro tema ya para ir cerrando, querido licenciado Heredia, el tema de, de, de la educación, colegio, los chicos, vemos que dice el ministro de que se van a hacer los descuentos a los padres, que es totalmente falso, porque en vez de bajar las mensualidades, han subido y nadie los puede controlar, porque si vas y decís algo al colegio, te amenazan de que te lo van a sacar a tu hijo, existe una persecución, ¿a dónde hemos llegado? Increíble, ¿no? Y, y las listas de los útiles, aunque las clases, este, tengan que ser, este, virtuales, pero te plantan unas listangas espectaculares, que trescientos, quinientos, mil, mil quinientos días. Antonio, ese tema, ese tema lo abordaremos en el martes, en el programa, al punto, a las nueve de la mañana o diez, este, de forma directa, es bueno, es bueno abordarlo, porque también toca, y afecta los bolsillos del pueblo. Yo me despido con, con esto, Antonio, y la, bueno, que tenga un buen fin de semana, ustedes y su familia. Igualmente, y a todos los que nos ven, pedirle mil disculpas, eh, será para en otra, pero vamos a seguir con los personajes de nuestro pueblo, vamos a seguir con los personajes de nuestro país, vamos a seguir cuestionando, porque al punto, para eso estamos aquí. Gracias, Giles. Tengan ustedes muy buenas tardes, y bueno, a todos, desearles un buen fin de semana en Santa Cruz y en Bolivia.